Bianca, siempre lo ven ustedes, ay chihuahua, gracias. Me da gusto verte y sobre todo exitosa. Así es, qué bueno, qué bueno que vienes a aportar ese conocimiento que tú tienes internacionales. Para mí esto es súper, sumamente importante y que me vuelvan a invitar a otra temporada de Pequeños Gigantes que he tenido yo la gran fortuna de participar por cuarta vez. Esta es la tercera en nuestro país, en México, y el año pasado Pequeños Gigantes USA con un emisión allá en Miami y me siento en serio muy honrada que me inviten otra vez a ser parte de la vida de estos niños y que estos niños van a ser el ejemplo también para todos los otros chiquitos que nos van a estar acompañando para enseñarle a todo el mundo cómo se lucha con un sueño. ¿Es reflejada de algún modo bien que en tus pequeños son tú? ¿Es como tú creías en tus sueños? Que si me veo reflejada dices, claro, ellos me recuerdan. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué me apasionaba tanto? ¿Por qué soy tan sensible? ¿Por qué? O sea, me veo en ellos mucho, mucho, mucho. Por eso me ven chiqui, chiqui, chiqui todo el tiempo. Y me van a ver, desde ahorita se los lido. ¿Es de las que cantaba en la fiesta? Ay, todo, sí. Todo lo que tuviera que ver con talento, con cantar, bailar, música, tocar piano, guitarra. Todo lo que tuviera que ver y actividades de talento, el lesbo, exactamente ahí está. Mi querida Bianca, ¿será que a lo mejor ya te veremos también en los escenarios, en un teatro aquí en México? Porque ya nos tienes abandonados. Ya me toca como que Mary Poppins ya fue hace mucho. La novia se rebele antes, como ya contando los años. Mary Poppins. Sí, Mary Poppins. Bueno, no regresaría con Mary Poppins, pero hay que pensar. He estado en pláticas con ciertos productores de ideas, ¿no? Porque estamos en lo mismo que tú, de que oye, ya, ¿verdad? ¿Qué nos aventamos? ¿Y en qué momento estoy en mi vida ahorita? ¿Y en qué edad estoy? ¿En todas mis herramientas, no? Tanto, tan francísticamente, y en mi canto y todo? ¿En qué obra sería la que me viene ahorita y que estaría bonito compartir con toda mi gente, no? ¿Pero ven hasta pronto y mientras no chequeamos? Estoy ahorita en temporada. Da la casualidad de que el día libre que tengo en Chicago en Broadway es el día que se me requiere aquí en México para Pequeños Gigantes y da la casualidad que hay un vuelo en la madrugada, que yo me puedo ir del teatro cuando salgo y me voy al aeropuerto JFK y hay un vuelo de la 1 a 40 de la mañana y llego aquí a las 6.20 de la mañana. Lista para el foro y para estar aquí en mi día libre y luego en la noche duermo aquí y al día siguiente, tempranito, me regreso a Nueva York y en la noche ya me incorporo otra vez a mis funciones. ¿Cómo fue tu regreso? ¿Va a ser muy atractivo? Porque traigo gripa. Sí. Porque ya, ya. Sí, bueno, ahorita está calientito. ¿Ah, sí? Sí, anda muy bipolar Nueva York, por eso nos enfermamos, porque nos confunden. Frío, caliente, también los pájaros, las flores, están todos confundidos. Yo creo que estuvimos en un encuentro con, bueno, varios pocos, con Mauricio Martínez. ¿Habrá chance de trabajar por allá? ¿Por qué él está ya haciendo... Claro, mi amigo hermoso. Sí, sí, este, on your feet, obviamente, y triunfando. Y es un gran talento, como ustedes lo saben. Y me encanta que mi amiguito esté brillando. Y pudimos compartir, hace poquito coincidimos en Nueva York, fuimos a hacer una entrevista juntos y nos hemos acudido a charlar. Y como siempre, y siempre nos andamos ahí, este, exactamente. Y claro, siempre platicamos de que sería padrísimo, así porque no nos atocara. Claro. La única vez, la única vez que hicimos algo, fue un video de él. ¡Oh, my God! Muy atrevido, por cierto. Oye, Bianca, ¿y tú que ya estás en Broadway y has ahora sí que traspasado ese límite que muchos artistas todavía le temen, por supuesto? Con todo eso que ha pasado con Kevin Castillo y con artistas que a lo mejor han, incluso de la misma Salma Hayek, que ha, bueno, pues ha ventilado, que también ha sufrido acoso. ¿Tú has sufrido este tipo de propuestas? No, a ese nivel. Es una pena, en serio, que existe. La mujer en la vida, o sea, a lo largo de su carrera, se llega a topar con este tipo de cosas. A mí lo más que me ha pasado es algún vocabulario, o que de repente se le pasó la manita y que yo he tenido que dar manotazos, o decir de alguna manera con los compañeros, eso sí es que existe. Y está en ti, está en ti tú poner la raya, tú poner la raya y decir... ¿Y eso te ha pasado desde México o allá? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Igualmente que aquí en mi país no me ha pasado. ¿Qué pasó allá? Me pasó allá. Me pasó allá cuando recién llegué, con ciertos actores, en temporadas, en backstage, en el escenario, en Las Gracias, que a mí me vaya horror y que manazo hay que enfrentar el público. ¿Conocés a Carla Sousa por qué ella hoy declara que sus ministros, un director la agregó? Ay, Carla. No vi esa declaración. Yo a Carla, ella lo sabe, la adoro, la amo, la respeto, la admiro. La sigo, me inspira, me motiva. Y qué pena escuchar esto. Pero mi respeto es, Carla, que alces tu voz para enseñarle a otras mujeres a no quedarse calladas. Entonces, mi respeto es, mi amor, qué valiente eres. Y te admiro hoy en día aún más. Te quiero mucho. Y que se denuncie. Claro que se haga algo. Claro que sí. Claro que sí. Dense a su lugar. Todo comienza con el respeto que tienen hacia sus veces. Entonces, los demás lo van a respetar. Hay que ponernos niñas. Gracias. Gracias.